Muy buenas y bienvenidos un día más a Un Rato con Xilato Y hoy volvemos a entrar al Animus Para meternos en el Assassin's Creed Rogue Que más o menos está ambientado entre el 3 y el 4 me imagino No sé, ya sabéis que yo esto no me lo miro mucho Tenemos a nuestros amigos del 3 con los barquitos del 4 Así que ya sabéis, estos son los enlaces del canal morado Abajo tenéis los enlaces Cada día en directo También estamos por aquí en directo Y sin más tiración Dentro vídeo Venga, continuamos Que manía tengo Con el barco Es que jugaré 8 8 Assassin's Creed manejando el barco Y la manía que tengo que darle a la S Para ir a marcha atrás Y el barco no va a marcha atrás Sí, sí Lo primero, la atalaya O matar, o matar ingleses Matar ingleses, hombre Por favor Si, yo, no os preocupéis Ahora, ya os vais con vuestros compañeros Sí, no, en este Assassin estoy notando los combates muy fáciles No sé si luego se dificultanán o qué Pero los estoy notando demasiado fáciles En comparación al de Francia Que tenían un poquito A ver, no es que fueran difíciles tampoco Pero tenían un poquito más de complejidad Sí, no, eso siempre ha estado El asesinato doble siempre ha estado Desde el 2 Sí No, les ha metido uno con la espada Con la espada larga y con la espada corta Y les ha metido Y les ha metido el espadazo hasta el fondo No, 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 no A follar Eh, señor Maestro Franklin Me llamo Shay y esta es mi socia, Hope William Johnson nos dijo que le diéramos esto Gracias, pero me temo que he de posponer mi experimento ¿Y eso por qué? El ejército confiscó mis pararrayos Son esenciales para conducir la electricidad necesaria para vivificar tu caja El Maestro Johnson no querrá que usted espere Quizás podáis hacer algo por mí entonces Los soldados llevan todo el día ramblando con cosas Quizás puedan deciros dónde se han llevado mis pararrayos Así podríais recuperarlos A su servicio, señor Investiga en el mercado cerca del muelle Me quedaré a ayudar con los preparativos A matar ingleses Vista de águila Vista de águila, sí, ya sabemos para qué sirve la vista de águila Mientras usa la vista, puedes identificar hasta 10 enemigos o animales Ya sabes dónde está el almacén, soldado Sí, claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, hay algún especial aquí. Evita que detecten. Yo no me acercaría mucho por ahí. Dicen que ese hombre juguetea con relámpagos. Y hablando de relámpagos, creo que se abcina una torreta. Pues sí. Ojalá se espere a que estemos bien. ¡Eh, guapa! ¡Mierda! ¡Qué mal detectado! A ver, ¿puedo reiniciar la misión? Sí. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te apetece una pinta? ¡Claro! Si te traes a tus amigos Menudo chasco ¡Hija de puta! No, no me jodas ¡Cabez! ¡Ay! A este no jugaste ya ¡No! Este... Este es el rogue Te sonará al 3 o al 4 Porque más o menos es Lo mismo Pero no, no es el que ya había jugado ya Tardabas El cielo se pone de mal humor Me encanta matar a ingleses y franceses Sí, sí, sí No, yo no he dicho jugar Mierda Joder, que lo bien que lo he hecho antes No, yo no he dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por aquí os salen las redes sociales, Instagram y todo esto, dadle a follow y seguid entreteniéndoos. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto qué va a hacer el maestro Franklin con estas varas. La tormenta está empeorando. Será mejor volver a... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo me han puesto que no la ve? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay que hijos de puta! ¡Ese no lo había visto! Supongo que ha sido cuando teníamos que escapar La oficina más próxima está cerca de Montvernor ¿Qué? ¿Qué hace el lobito? No, 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 no ¿Hay alguien más? No ¿Para qué te pones la capucha si no hay nadie? Bien El anticorriente La verdad es que en este es de los pocos que no llevamos la capucha todo el rato puesta Ay, mira, mira Oh, pero eso no lo han arreglado, eh De los putos quick time events Para capturar a los lobos Perdóneme usted, señor inglés A tomar por culo, gracias Y usted también A tomar por culo, gracias A ver dónde está el tercero ¿Dónde está el tercero? No lo veo ahí Pues ya no queda ningún incluso También tengo para ti, no te preocupes Ahora me voy para arriba Estoy aquí inglesito Toma un poquito Ahí Vamos a hacer lo que más les gusta hacer a los ingleses ¡BALCONIN! No, coño, tíralo No lo sueltes Tíralo No, soltarlo No, tirarlo Que es lo que les gusta a ellos Vale, pues ya está Vamos a hacer una pausa Y ahora continuamos Bueno, si te haces hasta ahora ¡Gracias!